son visibles, es más, parecen escondidos, pero los tenemos en todas las localidades. Aprenden de forma gratuita y muchos de ellos son niños. Sí, señores, les contamos que Bogotá cuenta con 19 centros filarmónicos, incluso en la localidad de Sumapaz, la más apartada de la zona urbana. Allí, los pequeños pueden empezar desde cero un proceso para descubrir sus destrezas en canto, aprender instrumentos de percusión, aprender también sobre otros instrumentos sinfónicos. Ya son 33 mil menores beneficiados con programas de la Filarmónica de Bogotá. Catalina López nos tiene más detalles de esta iniciativa. Cata, buenos días. Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Esto es Mañana Express. Mire, muchas veces en las casas se preguntan, bueno, los niños salen del colegio y quisiéramos saber si tienen talento, quizás pueden tener habilidades deportivas, pero pocas veces se piensa en esa música que de pronto dirán, ay, no, eso es para otro tipo de personas. Pues no, resulta que no está hábil para todas las personas y todos los niños y niñas y adolescentes que quieran acceder a esto en todas las localidades de Bogotá. Usted muy bien lo decía en su mapaz. ¿Cómo hacerlo? Pues mire, aquí les tenemos la historia de Matías, cómo hicieron sus papás y hasta dónde ha llegado. Mire la historia. En esta casa de la calle 39 BIS de Usme parece que hay un músico experimentado en el clarinete, el saxofón o el piano. Todo un artista, pero es Matías y tan solo tiene 11 años. El clarinete me gusta mucho por, pues, el clarinete como es, las melodías que uno puede sacar, es un instrumento muy melódico. Ya sabemos cuál es su instrumento favorito, aunque inició con la guitarra y el piano, en una familia alegre siempre hay momentos de conexión. Dijo, ay mami, tan chévere poder tocar, pues, el clarinete. Y el tío tenía un clarinete y se lo prestó. Entonces le dijo, empiece, ensaye, revise cómo le va con el clarinete a ver qué podemos hacer. Normalmente cada día sí puedo mínimo una hora ensayo. Y de ensayo en ensayo. Mi esposo dijo, ¿por qué no miramos a ver si de pronto la fila armónica podemos inscribirlo o algo, porque pues uno ve niños con sus instrumentos y demás, y averiguamos por internet. Y nos dio la sorpresa que había una fila armónica, pues, en cada localidad, y estaba la fila armónica de Usme. Ellos cuando ingresan a su proceso arrancan con un proceso semillero de iniciación musical, donde hacen toda esa exploración, desde todos los sentidos. Matías llegó al programa Vamos a la fila armónica. Pueden entrar, digamos así, en cero kilómetros, o también hay quienes tienen conocimiento musical, y nosotros nos encargaremos de decirles qué se puede hacer y qué no. Este programa está dirigido para niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el distrito, que tengan entre 7 y 17 años. Y en una iniciativa de acercar esta oferta a cada localidad, llegó Vamos al Barrio con la fila armónica. Estamos recorriendo 54 puntos de la ciudad, en todas las localidades en donde nos reunimos con la comunidad, en el territorio. Cuando hay un proceso significativo, ellos presentan audición para ser parte de las agrupaciones representativas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En este caso, lo que mencionaba Matías es que él, por medio de un proceso de audición, pues ahora es parte también, no solo de su centro fila armónico, sino de la Orquesta Filarmónica Infantil. Y todo ese talento escondido, cuando es expuesto, les da propósito y los pone a soñar. Ser integrante de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ser compositor y director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ser arreglista de alguna de sus horas. Y pues actualmente que pase a la Orquesta Filarmónica Infantil de Bogotá, pues ya voy cumpliendo uno de esos sueños. Matías tenía su presentación grupal y como solista. Su maestra llegó para el último ensayo y se alistó para lucirse. Realmente estamos muy orgullosos de él, pues gracias a sus maestras, él ha logrado cosas maravillosas. Yo creo que el arte hace que ellos se formen y tengan una disciplina. La música más que todo es diversión para mí, pero siempre hay sus cositas y es que hay talentos que no deberían ser escondidos, sino más visibles.